Cariñito Por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas no más, por ti preguntando, me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas, que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana, te dieron cuando pasabas por San, Mora y Nueva Italia, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en donde está, porque me la están negando, diganle que ando en Zaguayo y voy, pa' Ciudad Hidalgo. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. De Zitacoaruacuetamu, de Apatzingana Morelia, ya me sueño acariciando esa carita morena. A Uruapan, iré a buscarte, Tacámaru y Pedernales. Pascuaro y Villas Galante, también Ario de Rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en donde está, porque me la están negando, diganle que ando en Zaguayo y voy, pa' Ciudad Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!